La Asociación de Rectores de Universidades y la Asociación de Universidades mostraron preocupación ante los acontecimientos en el país a raíz de la suspensión del proceso electoral, haciendo un llamado a todos los dominicanos y a las fuerzas políticas al diálogo, a mantener compromiso con el orden constitucional y velar por el respeto a la democracia en la nación. Solicitaron de igual manera que la Junta Central Electoral realice una profunda investigación que permita esclarecer ante la nación las razones por las cuales el voto automatizado no funcionó de la manera esperada.